Cuidado, eh. Los 15 Manu Ginobili. Mira, 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 mira. Ojito, amigos, que vuelve la serie más esperada. Vuelve el clonando jugadores en PlayStation 5 con el jugador que más pediría y sin duda, bueno, ante todo este tiempo que llevó haciendo la serie, Manu Ginobili. Muy buenas a todos y aquí estamos con un nuevo acto en Twitch.tomarki2k. Vuelve la serie más esperada con Manu Ginobili. ¿Será Manu Ginobili capaz de ganar la NBA con un equipo conformado por 15 Manu Ginobili? No va a ser fácil, eh. Los más veteranos del canal, los más veteranos que hayan visto esta serie, sabéis que no es fácil ganar la NBA con quinteto y con un banquillo lleno de los mismos jugadores. Vamos a ver de qué es capaz Don Manu Ginobili. Sin duda, el mejor jugador argentino de baloncesto de la historia. Tenemos, lo dicho, a 15 Manu Ginobili en la plantilla. Y amigos, evidentemente he utilizado al Manu Ginobili, que es el de media 90, de All Time San Antonio Spurs. ¿Qué más media tiene? Porque el de 2004-2005 tiene 87 de media. Y el de la temporada 13-14, Manu Ginobili tiene 83. Veo al chat negativo, ve a Manu Ginobili, que no tiene posibilidad de conseguir el anillo. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Aquí la gente está muy pesimista. Y en el primer mes de competición hemos llegado ya al 2 de enero. Y oye, San Antonio Spurs, líderes, 13 victorias, 2 derrotas. 8-2 de balance, el último de partidos. La química del 75%, claro. Entre argentinos, ¿no? Se entiende. El equipo más generoso de la NBA. Hombre, a Manu Ginobili le gustaban los extra pass. Yo creo que ahí al final es de tira, ¿no? Empiezan a pasarse a... No, no, tira tú. No, no, tira, amigo, tira tú, que me da palo. Tira tú mejor, tío. Aquí tenemos estadísticas. Muchos me los pedís. Hay que tener en cuenta, claro, son 15 jugadores que son el mismo jugador. Al final se van rotando, juegan pocos minutos. Y claro, normalmente suelen promediar poco. Y es muy difícil que un jugador de este equipo consiga ser el MVP. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Profesan a Jason Tatum y Jalen Brown por dos Manu Ginobili. Tremendo, pero no va a suceder. Pues llegamos al mes de marzo y algo ha pasado en el equipo. Pues ya parece que la química ha bajado. Ya empiezan a no entenderse. Hay peleas en el vestuario. 6-4 los últimos 10 partidos, ¿eh? Racha negativa de dos derrotas consecutivas. Ojo a la rachita de victorias, ¿eh? ¡Cuidado! 11 victorias consecutivas. Llegamos al mes de abril. Sigue líder el equipo. La gente empezaba de nuevo a desconfiar. Nada, este equipo no consigue el anillo. Muchas derrotas consecutivas. La química baja. 88% de química, ¿eh? Ha llegado uno de dos Manu Ginobili. Uno de los 15 ha dicho, ¡Mérate de boludez, eh! Y vamos a jugar. Mi argentino es malísimo. Yo lo siento de verdad porque seguramente ahora mismo en Argentina estoy canceladísimo. Pero yo lo intento. ¿Quién ha ido a lo al star? Vamos a ver si se ha colado algún Manu Ginobili. Por lo menos uno. Me ilusionaría, la verdad. Bueno, pues en el equipo de Giannis de Tocompo no tenemos a ningún Manu Ginobili. Me entristece ver eso. Y en el equipo de LeBron James tenemos a un Manu Ginobili. Uno. Eh, se ha colado uno. Yo ya soy feliz, ¿eh? Y muchos argentinos que están viendo este vídeo y este directo también son felices ahora mismo. El MVP de la temporada se lo lleva el Luka Doncic. Ruge el año, James Wiseman. Sexto hombre, Spencer Dinwiddie. Juegos defensivo, Antetokounmpo. Mayor progresión para Mo Bamba. Primero equipo, Nerea. Luka Doncic. Ben Simmons. Genesis de Tocompo. LeBron James. Nikola Jokic. Segundo equipo, Stephen Care. De Melilla. De Anthony Davis. Pascal Sacanjo. El envid. Tercer equipo para Trey Young. James Harden. Jimmy Baller. Jason Tatum. Bama de Bayon. No se ha colado ningún Manu Ginobili. De un equipo defensivo. Paul George. Ben Simmons. Genesis de Tocompo. Jonathan Issa. Gande Dramon. Segundo equipo defensivo. Chris Paul. Drew Holiday. Anthony Davis. LeBron James. Rudy Gobert. De un equipo de rookies. James Wiseman. La Melo Bolo. Vito Pin. Anthony Edwards. Kilian Hayes. Segundo equipo de rookies para Alex Sef. Pokusevski. Onika Okonwu. Presio Sachiwa. Esa Kokoro. Denia Dilla. Y el equipo, amigos, acaba la temporada regular con 70 victorias y 12 derrotas. Casi, casi hace el récord de victorias de la NBA. Y cuidado, por primera vez en la historia de los clonando jugadores. La química del equipo. Sin hacer absolutamente nada porque hay gente que dice, no, se hacen no sé qué historias, se hacen entrenos y no sé cuándo se puede subir. Sin hacer absolutamente nada. De manera predeterminada todo. 100% de química, amigos. Los 15 manos y Nobelis se han ido a comer a un restaurante argentino, se han pedido una milanesa y luego se han tomado un poquito de mate y han dicho, a por el anillo. Pues ahí tenemos, evidentemente el equipo ha quedado también no solamente líder de la conferencia oeste, sino también líder de la NBA con esas 70 victorias y 12 derrotas. Con elante de Pelicans, Sixers, Mavericks, Nets, Bucks, Celtics, Ridley's, Warriors y Miami Heat. Así que pasamos a los playoff. Aquí tenemos ya el cuadro. San Antonio Sports se enfrenta a los Denver Nuggets de Don Facundo Campacho, que por fin ya está en el juego con 73 de media. Muy cuestionable, desde luego. Se nota que no han visto las dos personas que editan todas las medias de los... Sí, porque son dos personas los que editan las medias de los jugadores de la NBA. Se nota que han visto pocos partidos de Fago Campacho en el Real Madrid jugando a la CB, jugando a la Euroliga. Memphis Gillies contra Golden State Warriors, Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans contra Phoenix Suns, y en el este Brooklyn Nets contra Washington Wizards, Boston Celtic contra Miami Heat, Milwaukee Bucks contra Orlando Magic y Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. Abro de nuevo las apuestas. ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Este equipo es capaz de conseguir el anillo? ¿Cana en primera ronda? ¿En segunda? ¿En final de conferencia? ¿En la final? ¿O gana el anillo? Veo el chat un 50% o 50%, ¿eh? Hay mucha gente que ve que este equipo es capaz de llegar a la final, pero va a perder. Luego hay otros que creen que sí, que finalmente terminará el anillo llegando para los 15 manos Ginóbili. Vamos a verlo, ¿no? Ahora es cuando acabamos la primera ronda y aquí se acaba la serie rapidísimo, ¿no? Pues de primera, Denver Nuggets, 140-110, gana San Antonio Pérez de 30. Nikola Jokic abusando ahí de los 15 manos Ginóbili, diciendo, pero... ¿Dónde va? Bien, segundo partido, gana en casa San Antonio Pérez, 127-108, 1-1. Para allá los haters que estaban diciendo, ah, que cae en primera ronda el equipo. Bien, ahí estamos. No he entrado, pero podía haberlo hecho, ¿eh? Que luego la gente aquí, es que eres un miedica, entras todo el rato. 128-125, 36 puntos manos Ginóbili. Uno de ellos, claro. Brutal, ¿eh? 2-1, remonta la serie San Antonio Pérez. Ojo, eh, que aquí hay dificultades, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué defensa, bueno, increíble! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, qué defensa, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Manu! ¡Sin barra de tiro! ¡Salón de la fama! ¡Tri, tri, triple! ¡Madre mía, tú me cargó el micro! 2-1, Nikola Jokic. Cuidado, ¿eh? Los 15 manos Ginóbili. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! Ginóbili bloqueando. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Manu! Se cuela Jokic. Rascamos segundos. Rascamos segundos y nadie. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ah! Me da triplazo de Yamal Murray, ¿eh? Pido la ayuda a Jokic, pues claro, hay mucha diferencia de altura. ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Qué robo! ¡Qué robo, colega! ¡Qué robo! ¡Qué robo, tío! El movimiento es rarísimo el que hace Ginóbili. ¿Cómo estira tanto la pierna? ¿Qué hace? ¿Por qué la estira tanto? ¡Uff! ¡Uff! ¡Muy justito, eh! ¡Hostia! Que eso no se puede reclamar, que no es falta, amigos. Y aparte no tenemos tiempo muerto, me han petado técnicas. Ya está, el partido ha perdido. Tiene todo el mundo aquí, ¡reclámalo! ¡Que no es falta! No se puede reclamar eso. Nada, ya le hemos regalado el partido aquí a Denver. Le hemos regalado el partido a Denver, tío. ¡Hostia! Claro, no hay pivots. Se acabó. Pues, amigos, se acaba el partido. 135-130, se lo lleva Denver. Tremendo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. El partido ha empatado. 101, 54 segundos por jugar. ¡Hostia! ¿Por qué flotas tanto, Abartho? ¡Oh! ¡Dos más uno! ¡Manudo! ¡Ginobili! ¡Viva Jokic! Es muy grande. Es muy grande. Y si voy a la ayuda, me meto en triple. He tirado solo, ¿eh? Era perfecto el tiro. Ha estado mal tirado porque he tirado un pelín antes. Evidentemente no me conozco el tiro de Manu Ginobili. Tengo un tiro mucho más lento de lo esperado. ¡Qué más suerte, tío! Estamos a un partido de caer, ¿eh? ¡Buen robo! ¡Uh! Vamos, asegurando. ¡Bien! Matamos el partido. ¡Bien! ¡No me jodas, tío! ¡Mierda! ¡Vamos, Manu! ¡Ah, va! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Asegurando, va! ¡Tres segundos en ataque! ¡Let's go! ¡Lista haciendo el liga y la pintura! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Venga, tiro libre, va! Verde. Empatamos el partido. ¡20 segundos por jugar! ¡Vamos! ¡10 segundos! Vale, 0,5, ¿eh? 0,5. Me he demorado un poco más porque no sabía si tenía tiempo muerto y no quería liarla, ¿eh? Digo, que me va a pasar el mismo de antes, que voy a pedir tiempo muerto y van a hacer falta técnica y la voy a liar. Muy difícil. Si sale de dentro, tío. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Están todos durmiendo, tío. Están todos durmiendo. No me falles esas mierdas. Vamos, tío. Un poquito de suerte. Tampoco pido más. Bro, tío. Tío. Bro, qué mala suerte, tío. De verdad. Qué asco, tío. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, tío. Nos van a eliminar. Bueno, es no pitan falta, tío. En serio. Es que es donde la fama... Hay días que la máquina se pone muy tonta, tío. Y imposible, tío. Imposible hacer algo. No, es imposible. Bueno. Ahora entra ese verde. Cosa sin sentido. Cuando el partido está hecho, te entra todo. Tres segundos en ataque. Bien, va. Dos más uno. Sale todo al final, tío. Es muy loco. Ahora entra todo, ¿sabes? Dámela. Vamos. Agua. Vamos. Será precioso, de verdad, ganar este partido después de todo lo que estamos viviendo. ¡Ay, lo ha fallado! ¿Qué dice? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Mamatán. ¡Ay! Facundo Campasso. Se acabó. Brooklyn Nets gana el campeonato, amigos. Kevin Durant, MVP. 4-3 le gana a Denver. Denver ha eliminado 4-1 a Los Ángeles Lakers. Amigos, el chat pide que hagamos otra temporada más. Así que vamos a hacerlo. Todos suben de media, ¿eh? Todos suben de media. Cuidado. MVP, Luke Adonchich. Evan Mowgli, rookie del año. Sexto hombre, Manu Ginobili. ¡Hombre! Manu Ginobili volviendo a tener un premio. Y además es del sexto hombre del año como la realidad. Por defensivo, Jonathan Issa. Menor progresión, Jalen Smith. Pues nada, amigos. Sigue sin haber ningún Ginobili en ningún primer equipo NBA. San Antonio Spurs contra Golden State War. Memphis Ridley contra Minnesota. Denver contra Dallas. Los Pelicans contra los Sands. Los Orlando Magic contra Miami. Los Raptors contra Brooklyn. Philadelphia contra Atlanta. Y Boston Milwaukee Bucks. Así que, amigos, volvemos al punto de partida. Ganamos el primero. 137-104. Ganamos el siguiente. 127-104. Gana el siguiente 3-0. De un puntito puede haber entrado, ¿eh? Y ¡pum! 4-0, amigos. A los Golden State Warriors. 130-113. Único equipo que pasa 4-0 en primera ronda. Se han enfadado, amigos. Se han enfadado. Por cierto, no hemos dicho nada. El equipo ha quedado líder de la NBA. Con 64 victorias y 18 derrotas en su segunda temporada. Estos Ginobili. 79% de química. 8-2 de balance en los últimos 10 partidos. Muy bien, la verdad, el equipo. Nos toca Memphis. En la siguiente ronda. Bueno, bueno, bueno. Ganamos el primero. 132-110. El segundo también cae. 2-0. 3-0. 4-0 a Memphis Ridleys. 4-0 al Golden State Warriors. Se planta San Antonio en la final de conferencia. Y nos enfrentamos ahora a los New Orleans Pelicans. Que tienen a Bledsoe. Nickel Alexander Walker. Van Donenian. Zion Williamson. Steven Adams. Jackson Hayes. Evan Funier. Kira Lewis Jr. Ren Robinson. Myers Leonard. Primer partido de la final de conferencia. 163-114. 2-0, amigos. 131-112. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo ha remontado? ¡Qué tremendo! ¡Qué locura! 3-0. Y remonta en el último momento. ¡Qué remontada! No estoy entrando en ningún partido, literal. Vamos a entrar en este porque podemos conseguir el trofeo de campeones de conferencia. 2-1, Manu Ginobili. Let's go. Ganamos de 2. 7 segundos por jugar. Brandon Ingram. Brandon Ingram. ¡Se sale! 4-0. Manu Ginobili. Campeón de conferencia oeste. ¡Qué foto, eh! ¡Qué foto! Manu Ginobili levantando el trofeo de campeones de conferencia. Y Fidadelfia, 76ers, elimina 4-1 a Brooklyn. Así que final contra los Sixers. Que tienen a Eteris Maxi, Matisse Zybul, Ben Simmons, Tobias Harris, Joel Embiid, Seth Curry, Shaq Melton, Nemanja Bielica. 1-0. 132-98. ¡2-0! ¡135-102! ¡3-0! ¡138-120! Y amigos, vamos a entrar en el partido cuando ya está hechísimo solo para ver cómo consigue el anillo. Amigos, este vídeo en YouTube tenéis que petarlo, eh. Tenéis que compartirlo con vuestros amigos. Tenéis que reventar. ¡Campeones de la NBA! ¡Qué locura de playoffs! 4-0. Manu Ginobili consigue ganar la NBA sin perder ni un partido, amigos. ¡Qué tremenda locura! Es que esto no recuerdo haberlo conseguido con ningún clonando jugadores, eh. Ni con Kobe, ni Jordan, ni LeBron, ni Curry. ¡Es histórico! ¡Ahí lo tenemos! ¡Campeón de la NBA! ¡Manu Ginobili! ¡Qué locura! Ahí tenemos la foto. Evidentemente, Manu Ginobili, MVP. ¿No? Estaba claro que eso iba a pasar. Creo que había dudas entre cuál de ellos, ¿no? Ahí lo tenemos. La fotito, eh. Tremendo. ¡Míralos! ¡Míralos! Manu Ginobili, MVP. 18,8 puntos. 4,7 rebotes. 5 asistencias. Un robo. La primera vez, creo, en toda la historia que he hecho un 4-0, 4-0, 4-0 y 4-0. Y prácticamente sin entrar. Solo entró para ver los trofeos. Literal, tío. Así que, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad, espero que os haya gustado este estilo clonando jugadores. Que lo compartáis porque esto es histórico. Si queréis más vídeos de este estilo clonando jugadores a otros jugadores, simplemente reventad el botón de me gusta. Espero que se note, de verdad. Déjame en los comentarios qué jugador queréis ver clonado en el próximo episodio. Que lo tendréis muy en cuenta. Así que, sois enormes. Casi 180.000 suscriptores ya. Así que, si no te has suscrito, suscríbete ya para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!